¿Qué tal? Buenos días, son exactamente las 7 de la mañana, las 7 en punto, la temperatura en Piedras Negras 19 grados centígrados, es un gustazo enorme recibirle en Red 12 los hechos a detalle, 270 programas y contando. Hoy la presencia en el estudio del alcalde de Allende, Coahuila, Reinaldo Tapia, estará con nosotros, vamos a platicar con él, la presencia en el estudio de la doctora María Esther Domínguez con el tema de la salud reproductiva. Hoy aquí en este foro el premio municipal del deporte, sí señora, sí, nos los trajimos así, anoche la premiación y hoy primero que nadie aquí con nosotros, claro como siempre en Red 12 los hechos a detalle, un programa muy interesante, por supuesto los espectáculos con Vivian Luna y nuestros amigos de los herederos, porque es viernes, porque el cuerpo lo sabe, 270 programas y ¿sabe qué? Así comenzamos. 7.1 de la mañana, disfrute porque el día de hoy es viernes, la temperatura en los 19 centígrados, un saludo muy especial a aquellos que nos escuchan por Recuerdo 96.7, que nos sintonizan y bueno pues porque obviamente usted quiere estar bien informado y ¿dónde más? Aquí en Red 12 los hechos a detalle. En esta mañana pues la temperatura en el sur de Texas se mantiene en los 18 centígrados, un cielo gris en este momento, un cielo nublado, también la temperatura para la región carbonífera y parte de los cinco manantiales en los 18 centígrados también. Y para esta tarde se espera una temperatura templada, del río en los 27, Ubalde en los 26, Crystal City en los 27 y San Antonio se mantiene los 26 centígrados. Estas posibilidades de lluvia se repiten también para el día de hoy, hay desde un 30 hasta un 35% de probabilidades de lluvia para nuestros amigos del sur de Texas. Y para la región carbonífera y parte de los cinco manantiales también se mantienen estas lluvias, pero con un cielo parcialmente soleado para esta tarde de viernes, la temperatura entre los 25 y los 27 centígrados. El día de hoy en nuestra ciudad de Piedras Negras alcanzaremos un valor máximo en los 27 centígrados. Las precipitaciones se mantienen en un 50% de tormentas eléctricas el día de hoy, el viento en los 11.1 kilómetros del este y este viernes por la noche, si tienes planes, bueno, nada más considera que se mantiene este porcentaje alto de lluvias en el 50%, la temperatura mínima serán los 18 centígrados y el viento en los 11.1 kilómetros del este. Continuando con el fin de semana, el sábado precisamente alcanzaremos una temperatura templada en los 26 centígrados, también hay precipitaciones, un 30% de probabilidades de lluvia para este sábado. El cielo, bueno, pues también por algún momento será parcialmente soleado, pero también continúan estas lluvias, este cielo nublado, en donde pues va a llover también para la noche del sábado. Se espera también un viento en los 11.1 kilómetros del este y bueno, estas son las condiciones hasta el momento del pronóstico del tiempo, le invito a que se quede con nosotros, hay más información, yo le tengo más detalles a lo largo de este pronóstico extendido, toda la semana cuáles van a ser las condiciones, no se pierda de este programa. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos Dottoria en el Tiempo, muy buenos días. Dottoria en el Tiempo Es correcto, se lee el Zócalo, muchas gracias a nuestro voceador que ya se va a trabajar porque es viernes y el cuerpo lo sabe, sí señor. El ejército seguirá en las calles, dice Salvador Cienfuegos, militares continuarán garantizando la seguridad de los ciudadanos. Coahuila, un caso de éxito en combate al narcotráfico, dice el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, que estuvo por cierto ayer acá en Piedras Negras y estuvo acompañado del gobernador del estado, Rubén Ignacio Moreira Valdés, ahí también estuvo el alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston. Anoche reconocieron a los mejores atletas, un total de 100 deportistas recibieron el galardón por su actuación en 2015 y 2016. Allá en el Centro Acuático le tendré la información al respecto y voy a tener al Premio Municipal del Deporte en el foro. Claro, en Red 12, los hechos a detalle. Oye, qué mal este tema, amarra maestra a su alumna en Nava, Coahuila, porque se portaba mal. Ahora, hay gente que dice que esta muchachita padecía de sus facultades mentales, hay otras que dicen que tenía discapacidad, hay otras que dicen que era con capacidades diferentes, nada de eso. La niña es hiperactiva, es muy inquieta y a la maestra se le acabaron los recursos y lo que hizo fue amarrarla. Tantana, asunto arreglado. Y luego arreglan la situación con, usted disculpe. ¿Cómo que usted disculpe? Voy a desglosar el tema a las 7 con 30 minutos. Acuérdese que el próximo domingo es el horario de verano. ¿Para qué sirve el horario de verano? Prácticamente para nada. Pero bueno, hay que adelantar el reloj una hora, ya lo sabe, la noche del sábado antes de acostarse, adelante usted el reloj una hora. En los deportes, Tony Romo se va de los Dallas Cowboys. Adiós a Tony Romo, le tendré esa información con el señor Ernesto Ramírez Rueda. Y también le voy a tener el juego de anoche porque México contra Italia. México anoche la cruz azuleó, pero feo. ¡No, hombre, qué bárbaros! A tres outs de la victoria y perdimos. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Siete con seis minutos, diecinueve grados. Vámonos con Zócalo tempranito y también el super sorteo Zócalo. Pasado mi productor. Buenos días, Ramírez, con la fresca de la mañana. Todo va a traer el confeti del señor Ramírez, pero no importa, ya está con nosotros. Siete, seis. Acuérdese que hay que participar en ese super sorteo de Zócalo. 14 de diciembre. Un automóvil Volkswagen último modelo, un jet. Sí, señor. Nada más. Sí, sí. Sí, la recámara, la sala, lo que usted se quiera llevar. Hay que recortar ese ticket de ese boleto que viene ahí en Periódico Zócalo, depositarlo en la ánfora que está allá por la calle Cuauhtémoc, ahí está Zócalo. Y obviamente participemos. Nosotros llevaremos hasta su casa el sorteo. Claro que sí, siete, siete. Cortesía de Ernesto Ramírez Rueda, 10% descuento, Zócalo tempranito en casa hasta la puerta de tu casa. En la inscripción semestral y anual de Periódico Zócalo, usted escuche esta promoción y le dice, señorita, muy buenos días, vengo por el 10% descuento de Zócalo tempranito, que es cortesía del señor Ernesto Ramírez. Ah, muy bien, entonces le vamos a quitar el resto de su sueldo, que es el 10%, porque siempre le andamos tumbando dinero. Llega tarde. Siete con siete, gracias Ernesto Ramírez. Vamos ahora con las efemérides del día de hoy, que está con nosotros el profe Otto Chover. Adelante, mi estimado profesor. ¿Qué tal amigos? Hoy es 10 de marzo y la historia de Piedras Negras se empieza a narrar desde 1990. ¿Qué pasó en ese entonces? Aeromar hace su primera incursión en Piedras Negras, estableciendo vuelos comerciales entre Monterrey, Nuevo Laredo y Piedras Negras. En el ámbito nacional, en 1789, nace en la Villa de Tacubaya, entonces Distrito Federal, Manuel de la Peña y Peña, quien habrá de distinguirse como jurisconsulto y político. Fue presidente de la República en dos ocasiones. En 1848, es ratificado el Tratado de Amor y Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, mejor conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el Senado de Estados Unidos de Norteamérica, poniendo fin a la guerra con México. Este tratado fue firmado el 2 de febrero de 1848 y ratificado el 30 de mayo de ese año, en el que México cede más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. México renunció a todos los reclamos sobre Texas y la frontera internacional, se estableció en el río Bravo. Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra. En 1877, nace en Morelia, Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, quien fue presidente de México de 1930 a 1932. En 1881, muere en Tacubaya, Distrito Federal, el distinguido médico y catedrático universitario, Gavino Barreda. Para Red 12, Otto Schober. 7 de la mañana con 10 minutos, es viernes y el señor lo sabe, 7, 10, 7, 10 en la mañana, dice Héctor Sergio, buenos días, para informarle que, ah, gracias por informarnos del pronóstico del tiempo, muy buenos días, Héctor Sergio, felicidades por su trayectoria, muchas gracias. Mira, dice este mensaje, dice, buenos días, todavía están sacando las actas, sí, todavía. Vámonos con el señor Ramírez, que está con nosotros, ávido de la información deportiva. México ayer marchó contra Italia, muy mal. A ver, a qué horas. Muy buenos días. Pásale, adelante con Ramírez. Esta sección es un patrocinio de Evolution Show Band. Hombre, muchas gracias. A ver, a qué horas. A ver, me voy a cambiar de cámara porque acá el señor anda haciendo las suyas. Muchas gracias, Teto. Viernes, fin de semana, agradecemos a Evolution Show Band por su gentil patrocinio y la mejor música viva. Oye, tenemos fiesta en la noche, ¿eh? Otra vez. Quinceñera, por favor, te voy a llevar, pero no te lleves los arreglos de mesa, Teto. Qué vergüenza que vaya saliendo con tres, cuatro arreglos de mesa. Pero bueno, agradecemos al contador, Chuy Castillo Vázquez, por el gentil patrocinio. Periódico Zócalo le hace la cordial invitación para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición que presenta Periódico Zócalo porque recuerda que en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee... ¡En Zócalo! Por supuesto, bueno, en primera plana, ¡ay, ay, bendito sea el béisbol! El béisbol castiga, ¿eh? El béisbol castiga y castiga fuerte. Los dejan en el terreno de juego a el tricolor. Italia viene de atrás y con un margen, una desventaja de cuatro carreras a tres out, viene el cañoncito Zuna. Edgar González dice, apaga la luz y vámonos. Y resulta que el cañoncito no hace el trabajo. Viene Oliver Pérez con el rancho ardiendo, cero out, bases llenas y acepta el imparable del triunfo. Así las cosas. México cae 10 contra 9 ante un sorprendente Italia. Este clásico de béisbol, mi querido Teto, está dando sorpresas. ¿Por qué? Israel pasó invicto en su primera etapa. ¿Cuándo te ibas a pensar que Israel iba a ganar un partido en el mundial? Ahora Italia le pega a México en donde todo estaba preparado para la primera victoria. Lamentablemente no se presentó. Ahora, ya se nos escapa el clásico mundial porque el sábado vamos contra Puerto Rico y el domingo contra Venezuela. O sea, adiós, definitivamente, adiós. ¿Te saben los golondrinas? De una vez venías cantando porque así le van a decir a México. El Thunder frena a los San Antonio Spurs. Les gana 102 a 92 en un extraordinario partido de básquetbol. Y bueno, pues Veracruz recibe al Puebla duelo por la permanencia en el máximo circuito de la Liga MX. Y bueno, en la jornada número 10 amenazan con no pitar. El gremio arbitral está esperando a que Enrique Triverio y Pablo Aguilar reciban un castigo fuerte por las agresiones de los silbantes que pitaron en la Copa MX. Y si no es así, los árbitros amenazan con no pitar la jornada número 10 de clausura 2017 de acuerdo a René Tobar, editor de una cadena a nivel internacional. No puedo decir ni es bien porque me regañas. Pero, pues así las cosas. Oye, también dentro de páginas interiores viene toda la información acerca del premio municipal del deporte que, bueno, ya tenemos aquí al ganador del premio municipal del deporte acompañado también de su entrenador, Luis Manuel Carreras García. Y de esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros en Periódico Sócalo para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiere la edición que presenta en este fin de semana. Que hay intensa actividad deportiva, pero también hay intensa pronóstico de lluvia. O sea, entonces va a estar como que... Hay que ver el juego de México. Sí, no, definitivamente. Va a estar interesante. La esperanza es lo último que se pierde. Es difícil, pero en el béisbol todo puede pasar. Si no, pregúntale a Israel y pregúntale a los italianos. ¿Viste el partido? Sí, sí, lo vi. Fíjate que lo dejé cuando faltaban tres outs. Sí. Me vine allá del trípoli y faltaban. Y es que lo peor del caso... Qué bárbaro. Mucha gente dice, oye, Ernesto, pero ¿por qué México estaba jugando como visitante? Se está jugando en Guadalajara. Bueno, es que así fue el sorteo. Claro. O sea, Italia salió como local en este partido y por eso los dejó tendidos en el terreno de juego. Pero bueno, pues mucha sorpresa, mucha sorpresa el día de ayer en el partido de México ante Italia. Vámonos rápidamente a una pausa comercial. Te mandaron saludos anoche. ¿Otra vez? Sí, oye, hombre, compadre, estás pegando. Estás arrasando. Oye, Gerardo Mulo Gutiérrez, toda la banda del béisbol, gente conocedora. Que por cierto, ahorita te tengo ahí unas trivias y también te tengo unos comentarios muy positivos para el programa. Y por supuesto que a la orden. Tener invitados especiales, trayectorias importantes en el béisbol están dispuestos a venir a Red 12 a charlar un ratito con nosotros. Bueno, ¿sabes cómo me dijeron? Queremos ir a echarnos la botana con Tete y contigo. Uuuh. Ti, 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 ti. Bueno, ahora, ahora pausa comercial, no me le cambien. Muy buenos días, 7 con 15, pausa y regresamos, no me le cambie. Usted está en Red 12, los hechos a detalle. ¿Y sabe usted qué? Muy buenos días. Buenos días y buen fin de semana. Primero por ti Porque somos coahuilenses Somos alguien en quien confiar Primero por ti El trabajo nos espera ya Juntos vamos sin mirar atrás Piensa por ti Si imposibles ya no existen Unidos lo lograremos Primero por ti Súmate a esta gran familia Hazlo por ti Primero por ti Partido Primero Coahuila Servir para poder crecer En la lucha electoral Los villanos haciendo de las suyas Pero mira quién está en la arena El super joven Que viene a apoyarte Para que no te engañen Los corruptos de siempre Ellos, tarde o temprano Te van a traicionar Amigas y amigos Hagamos un cambio En la historia de Coahuila Ayúdanos a vencer A los políticos de siempre Que han traído Tanto mal a nuestra gente Juntos podemos vencer A esos villanos Partido Joven Este spot está dirigido A cientos del Partido Joven Porque votar es decidir Participen Las mujeres tenemos que participar Participa Es mi derecho Es el de todos Participen Porque amo a Coahuila Participa Es mi voto y es mi derecho Participa Porque Coahuila es México Participen Coahuila te llama Participa Ábranle la puerta al CAE Participa en las elecciones de tu estado Conoce y ábrele la puerta al capacitador asistente electoral Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza Es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia Y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades Se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza Protege tus derechos político-electorales Y da certeza a la voluntad ciudadana El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla Muchos de nuestros librepensadores no han sido escuchados Como Emiliano Zapata Sor Juana Inés de la Cruz O John Leno Nosotros sí queremos escucharte Ven y juntos construyamos una nueva historia para Coahuila ¡Sí, sí, Coahuila! Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila Siempre hemos tenido que luchar Dejamos nuestra huella en la historia Y he aquí todo lo que hemos logrado Le dimos voto a nuestra voz Y eso es nuestro derecho Rompemos los estereotipos Conquistamos la cima del mundo Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres Defiende nuestros derechos políticos Nuestro derecho a hacer historia Instituto Nacional Electoral INE 7 de la mañana con 19 minutos Dice, hola Héctor Sergio, buenos días Saludos desde la colonia deportiva Me hacen el día con el saludo de los deportes Buenos días, Ramírez Muy bien, bendiciones, gracias Sí, nada más por eso lo trajimos a Ramírez Por el buenos días De lo además nos encargamos nosotros, la verdad Dice, hola, buenos días Héctor Sergio Saludos a la conductora más bonita y trabajadora del mejor canal de televisión Es correcto, buenos días Dios te bendiga, muchas gracias Dice otro de los mensajes Hola, buenos días ¿Todavía están sacando las actas? Sí, todavía están sacando actas Dice, hola, muy buenos días Por favor, felicítame a mi hija Ana Cristina Jaques Que está cumpliendo 12 años y los estamos viendo Gracias, excelente día Gracias y felicidades a Cristina Jaques Muchas felicidades, Cristina Buenos días, señor Héctor Sergio Muchas gracias por la felicitación Qué amable Hola Héctor Sergio, buenos días Por favor, puedes mandar a Chavita Ya me está escuchando Chava Dice, por favor, me puedes mandar a Chava A la colonia Deportivo En la calle Ciprés Hay una fuga de agua Desde ayer Y está toda la calle llena de agua Ya lo escuchó Chava, señora Y ahorita, como quiera, le reiteramos su mensaje Dice, disculpa, para entrar a las obras Para entrar a trabajar a obras de piedras negras ¿Dónde hay que ir? Pues hay que acudir a Presidencia Municipal Ahí puede pedir usted trabajo 7.21 en la mañana Otro mensaje Hoy están llegando muchos mensajes Buenos días Todavía es válido el formato de 200 para la licencia No El formato para la licencia El de 200 solamente fue para el buen fin Ese era el buen fin, nada más Ahorita ya cuesta distinto 7.21, Salvador González En la colonia Las Argentinas Adelante Chava, buenos días Te saludo con mucho gusto en esta mañana Y como siempre, con las ganas de atender a la gente A través del centro de mensajes Muchas gracias a usted que se comunica con nosotros A través de Red 12 A través también de la radio La 96.7 en frecuencia modulada En las Argentinas, efectivamente Mi estimado Barbosa Ruiz Aquí sobre la calle Bonampac Bonampac cruce con Sierra del Colorado Recordarás el tema Que se hizo mucho hincapié En el empleo temporal Mi estimado Barbosa En donde exhortaban a la ciudadanía A que se uniera este programa Por parte del gobierno federal Que había una partida presupuestal Muy grande Para atender esta demanda Y sobre todo Que se trabajara en las calles En la limpieza de las calles Y predios del municipio De Pedras Negras Bueno, se llevó a cabo El programa de empleo temporal Los muchachos Las señoras que participaron En este programa Estaban muy activas Realizando la limpieza Pero Ahí te va Ese es el pero Resulta que dejaron Una gran cantidad De basura Y de tierra En esta esquina De cruce con Bonampac Y Sierra del Colorado Lo que representa Primero que nada Molestia para los vecinos Dos Representa sobre todo Mala imagen Para la colonia Y aparte Que ocupa Pues un Un gran espacio De la calle Bonampac Para ello Los vecinos Nos hacen la invitación Y sobre todo Con la intención De que El ingeniero Alfredo Lucero Montemayor Director de ecología E imagen urbana En el ayuntamiento De Pedras Negras Pues escuche este mensaje Por parte de los vecinos De las argentinas Muy buenos días Buenos días Salvador Pablo 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 Lo que pasa es que Tenemos mucho problema Por este escombro Este ya tiene más de cuatro meses Otras que lo dejaron Y a los vecinos Empiezan a hacer basura Los camiones Tienen que dar vuelta Abrirse bastante Y pueden ocasionar Un accidente vial Este lo que queremos Es que venga Y limpia Y ya tiene mucho tiempo Que lo dejaron así Este es el empleo temporal Pablo Si es el empleo temporal Las vivieron aquí Las personas limpiando Este Pero ahora ya últimamente Ya hay más escombro tirado O sea la gente Está tomando Por ir a tirar Como miran la tierra Que no la levantan Vienen y tiran más Este Pero ya queremos Que lo limpien A ver cuándo Y aparte Bueno pues obviamente Dicen que La ocasión Hace al Al ciudadano Al adorno O alguna otra persona La cuestión aquí Es que la ocasión Está generando Que aparte de todo Este montón de tierra Que dejaron Los del empleo temporal Los vecinos Vienen a tirar Escombro Y vienen a tirar escombro Están dejando ya Que el filtro piso Mira por este lado Por aquel lado Otros vecinos Pasan y Una troca y tiran para abajo Como miran El escombro tirado Ajá Piensan que Ahí van a llegar A recogerlo Pero no Ya tiene tiempo Y no lo recogen Y si no se atiende Esto el día de mañana Se va a hacer una montaña Se va a hacer una montaña Grandísima Ya no van a poder Pasar los carros De nada Ajá O sea que estamos A tiempo todavía De que se atienda Todavía estamos a tiempo Todavía se puede Es poquito Ajá Si les pedimos el favor Pues que vengan Vivirme Pues no No Pueden ocasionar Un accidente O algo así Exactamente Pues ahí está La denuncia Y la petición De vecinos De la colonia De las argentinas Mi estimado Barbosa Ruiz El tema es La que vengan A recoger esto Que si bien es cierto Es un programa Del gobierno federal Pero en coordinación Con el ayuntamiento De Piedra Negra Porque los muchachos O las personas Del empleo temporal Realizaban la limpieza Y dejaban los montones De basura O de tierra Posteriormente El personal De ecología E imagen urbana A cargo del ingeniero Alfredo Lucero Montemayor Pasaban con las unidades Y se llevaban Toda esa basura Pero aquí Como en algunos otros puntos De Piedra Negras Se les olvidó Toda esta basura Hector Sergio Muy mal Ojalá Y estoy seguro Que nos está viendo El ingeniero Alfredo Lucero Montemayor Para que tome cartas En el asunto Así como ayer Lo hicieron los bomberos Con el comandante Francisco Contreras Obregón Allá con aquel panal ¿Te acuerdas tú? Claro Pues ahora seguramente Harán lo mismo Acá en las argentinas Oye Chava Nos llegó un mensaje En la calle Ciprés En la colonia deportiva Hay una tremenda Fuga de agua Desde ayer Chava Desde ayer Entonces no han ido A repararla Y se está inundando De toda esa calle Nos mandan ese mensaje Ahí te lo paso al costo Por favor Dice este mensaje Así que ahí te lo paso al costo Como quiera Ahorita te lo mando Ok Quieta la niña La maestra La maestra se llama Alma Barrón Ruiz Hijo Bueno Alma Barrón Ruiz Se desesperó Y lo que hizo fue Amarrarla La amarró Para que estuviera Quietecita Una niña Allá en Nava Coahuila La amarró Obviamente la indignación De la sociedad Y incluso E incluso La indignación De la alcaldesa De Nava Que le pidió A la gente De la SEP A que tomaran Cartas En el asunto Esta maestra Amarra A una niña Con cinta adhesiva En la primaria Adolfo López Mateos Así lo informó La supervisora De la zona escolar 415 Rosa Martínez Robles El incidente Ocurrió el martes Y la maestra Que por cierto No está capacitada Para dar clases A alumnos Pues Dijo que era Agredir Esta alumna Agredía mucho Y pues Decidió Optó por amarrarla Destacó Que ya se habló Con la abuela De la niña Y la abuela De la niña Dice que si es inquieta Pero pues Que le sigan dando clases Ahora Cuando platicamos Nosotros Con la subdirectora De servicios educativos Berta Casas Se aclara Que la niña No tiene capacidades Diferentes La niña simplemente Es inquieta Es hiperactiva Y tristemente Pues optan Por amarrar A esta niña Ahora Usted como padre De familia Esperaría una sanción Un castigo A la maestra Y hacen una reunión Entre la maestra Los familiares De la niña Las autoridades De educación Y sabe Que paso Pues solamente Le dijeron A la familia Usted Disculpe Vamos precisamente Con esa nota Del usted disculpe Es como La declaración De los de fuerza Coahuila Se nos hizo fácil Pues a la maestra También se le hizo fácil Vea lo que dice La subdirectora Berta Casas El problema Suscitado En la escuela primaria Adolfo López Mateos Del municipio De Nava En donde la maestra Alma Amarró con cinta Las manos Y tapó la boca De una alumna Porque gritaba mucho Ya se solucionó Con una disculpa Indicó la maestra Berta Casas Hablé inmediatamente Con el director ¿Verdad? Este Le encargué mucho Que checara Esta situación El día de ayer Me regresó la llamada Y bueno Me dice que ya está Todo resuelto Ahorita en la mañana Vuelvo a preguntarle Qué solución se le dio O qué es lo que pasó No, pues me dice Que bueno Habló con la maestra Se le Pues se le llamó la atención De hecho Hablaron con los padres de familia Los citaron ahí en la escuela Fueron El papá La abuelita Porque la niña Vive con la abuela Y ahí la maestra Pues habló con ellos Pidió una disculpa En lo que me hizo el director Y bueno Pues igual El director también Hice un Un llamado de atención Y nos va a hacer El reporte a nosotros No No, creo que no Es hiperactiva Yo también le pregunté Me dice que no era Niña especial Más sin embargo Te digo Quien dio la queja No fue la mamá Ni perdón La abuelita Que es con la que No fueron sus familiares Pero igual Como que ya se tomó Cartagena el asunto Nos van a hacer llegar Ahí el informe De lo que Se tomó en cuenta De lo que se llevó a cabo Y bueno Pues nosotros le hacemos El reporte a Santillo De hecho Ahorita ya lo estaba comentando Con imágenes De Tomás Escareña Partupechanel 12 Hilda Aguilar ¿Qué opinión Le merece a usted Este tema Del usted disculpe De la maestra? Amarro a mi hijo Al alumno Porque es muy inquieto Y entonces Me mandan llamar Y me dicen Usted discúlpeme Es que ya No aguantamos A la niña Es medio inquieta La amarro Por eso hay una carrera De docencia Por eso hay cursos Por eso hay diferentes Formas de tratar A nuestros muchachos Los alumnos Así como tienen Responsabilidades También tienen Sus derechos Así que hay que ir Más allá De lo usted disculpe ¿Qué va a pasar Si vuelve a registrarse Un tema así? Van a volver a amarrar O van a golpear Y luego le van a decir A usted disculpe No sé qué opinión Le merezca 878-1-22-22-22 Me interesa bastante Su opinión Hablando precisamente De eso Dice Los maestros Van a enseñar No a corregir Si la niña es batallosa Pues que la corrijan En su casa Dice este mensaje Una disculpa No está bien Dice Héctor Sergio Los papás tienen que saber Que si una niña Hiper No hay quien los aguante Y si no toma medicamento Menos la maestra Debió traer Al enfermero De la escuela Dice este mensaje Otro mensaje En la escuela De la Doña Pura Hay una fuga de agua Desde hace tres semanas Se está tirando El agua del tinaco No se vaya a caer Del techo Otro mensaje Dice Preocupante Lo de la niña amarrada Y esta representante De la SEP Está a cargo De las escuelas No es posible Dice el mensaje Es una niña amarrada No es una historia Del interior del país Es aquí En Coahuila Aquí en Ava 731 Y sigo recibiendo Muchos mensajes Pausa comercial Vuelvo Con invitados especiales El premio municipal Del deporte El ganador Lo tenemos aquí En Red 12 Antes que nadie Y le agradezco mucho Al profesor Luis Carreras Que hoy nos acompañe Porque es un gran amigo De nosotros De mucha trayectoria De esos maestros De educación física Que no se preocupan Se ocupan De los estudiantes De esos Necesitamos muchos 731 Pausa Nosotros volvemos No se vayan El municipio de Piedras Negras Te invita a pagar el predial Durante marzo Obten un 5% De descuento Al acudir a las cajas De presidencia municipal Te esperamos De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial De lunes a viernes De 10 de la mañana A 6 de la tarde Además del módulo De tesorería En Villa de Fuente De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Con tu contribución Apoyas el desarrollo Fuerte de Piedras Negras La frontea fuerte de México Prepárate para la carrera del agua Oxxo CIMA 5K y 10K La cita es el domingo 26 de marzo A las 7 de la mañana En la macroplaza de Piedras Negras Costo de inscripción 50 pesos Adquiere tu boleto En las oficinas de Oxxo En la colonia tecnológico En Piedras Negras O en Acuña Coahuila En la plaza Alaska Playero oficial opcional 100 pesos Aún estás a tiempo Participa Invita Oxxo CIMA Y municipio de Piedras Negras WANE Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad WANE Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carreras De licenciatura En tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros planes de beca ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión 18 de febrero Y 25 de marzo WANE Si me gusta Si me gusta Si me gusta La radio es noticia Y radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición Desde las 7 de la mañana Hasta las 9 de la mañana Segunda edición De 2 a 3 de la tarde Tercera edición De 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos Nuestras emisiones dominicales Primera edición De 9 a 10 de la mañana Y segunda edición De 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Si tú tienes un reporte que dar ¡Boo! Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, mensaje allá ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, llamo allá Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-123-4567 7.35 en la mañana Agradecemos que permanezca con nosotros En Red 12 los hechos a detalle Definitivamente una gran velada Del premio Municipal del Deporte Lo que se llevó a cabo el día de ayer Dentro de las instalaciones del Centro Acuático En donde, bueno, pues nuestra máxima autoridad El Enseo Fernando Porón Johnston Fue el encargado de reconocer Las grandes trayectorias deportivas De todos y cada uno de los participantes En diferentes disciplinas del deporte En donde, bueno, estamos viendo En estas imágenes exclusivas de Red 12 Bueno, que nuestro alcalde Acompañado de más autoridades municipales Bueno, pues llevaron a bien Esta ceremonia de premiación En donde se reconoció el trabajo De todos los deportistas Que a lo largo del 2015 y 2016 Obtuvieron excelentes resultados Para nuestra frontera Ahí estamos viendo el reconocimiento Que le dan al Arqui Dentro del básquetbol Al cual le mandamos un cordial saludo Y también al equipo de las Águilas Como el máximo equipo representante Del básquetbol juvenil En nuestra frontera Obviamente también Itzel Flores Fue galardonada como la mejor jugadora Del softball femenil Así como también el profesor Ricardo Alonso Dentro del softball en nuestra ciudad Cabe hacer mención de que, bueno, también Ahí estamos viendo al polaco Anolasco también Quien recibió este merecido reconocimiento Dentro del premio municipal del deporte Los arqueros que también han traído excelentes resultados Bueno, pues, también fueron reconocidos Y mira nomás, qué chulada A mi niño Salvador Chavita Ramírez Maldonado Recibió el premio municipal del deporte En la disciplina de béisbol infantil Por haber implantado dos récords a nivel nacional En el pasado campeonato celebrado aquí en nuestra ciudad En el 2015 Cuando le hizo una jugada de cuatro outes Sin asistencia Al que a la postre fue el campeón El seleccionado de Mexicali También estamos viendo a Santiago Requena Jr A Manuel Escalante También el niño que fue a representar a Coahuila En el pasado campeonato nacional Por allá en la Sultana Norte En Monterrey, Nuevo León Leonardo Montalvo Lanzador, ganador nacional Sí Leo Montalvo Leo Montalvo, ganador nacional Y también estamos viendo También a Zahid A Zahid, obviamente Obviamente Los mejores béisbolistas de nuestra ciudad Al señor Mario Tafoya Mira nomás Una leyenda también del béisbol Aquí en Piedras Negras Y bueno, también levantamiento de peces Que lo vamos a ver a continuación Ahorita con César Levy Y con el profesor Luis Carreras Pero bueno Pues agradezco públicamente También al municipio de Piedras Negras Por darnos este reconocimiento Como la mejor escuela deportiva Dentro del béisbol Aquí en nuestra ciudad Así es que el día de ayer La escuela Diablos Rojos Piedras Negras Bueno, pues recibió este máximo galardón Como la mejor escuela deportiva En nuestra ciudad Tras tener por primera vez En la historia para Piedras Negras Un campeonato estatal De manera invicta En la categoría de 5 y 6 años Y también por ser los únicos Campeones nacionales En la categoría sub 7 Y también en la categoría 5 y 6 Así las cosas Felicidades a toda la directiva De la escuelita Diablos Rojos De México Piedras Negras A los padres de familia A los jugadores Y a nuestros alumnos Que confían en nuestra escuelita Nuestro alcalde Ahí estuvo entregando el reconocimiento Y bueno, honor a quien honor merece Estos pequeñitos Siguen trabajando fuertemente En el campo de la macroplaza Precisamente Nuestro alcalde Habló para Red 12 Los hechos a detalle Acerca de esta escuelita De béisbol en nuestra ciudad Él nos comenta Que sigue muy de cerca Cada vez que Los Diablos Rojos Salen a representar dignamente A nuestra frontera La frontera fuerte de México Escuchemos y veamos la entrevista Y ahí son sus órdenes Gracias Alcalde, por último Se reconoce a la escuela instruccional Del Diablos Rojos Piedras Negras Por su campeonato Primer campeonato estatal La categoría 5 y 6 Y dos campeonatos nacionales Únicos en la historia De nuestra ciudad Mire, los Diablitos Rojos Son los consentidos Del alcalde de Piedras Negras Porque le echan muchas ganas Son chiquillos Están chaparrillos Así, chiquitos, chiquitos Pero traen un coraje Y ganas de ganar Y de poner en alto En nombre de Piedras Negras La pequeñez de estos niños Es la grandeza de la ciudad No tienen miedo a nada Se atreven a todo Compiten en Piedras Y cuando salen de Piedras Haz de cuenta que están aquí De repente me han hablado Cuando ganan Y que ahí vienen de regreso Los Diablitos Y ahora traen el premio Y ahora se ganaron esto Y ahora les partieron la mandarina Los de no sé dónde Y ahora queremos que haga el campeonato Porque quieren ser campeones En Piedras Negras Entonces, esos Diablitos Son tremendos Cuando vean a los Diablitos Rojos Háganse un lado Porque esos van a pasar Un saludo para ellos, alcalde Les mando un abrazo A todos los Diablitos Y a los papás A los Diablotes A los que son los papás De los Diablitos Un abrazo Y mi reconocimiento Y mi gratitud Muchas gracias Gracias Pues así sea las cosas Muchas gracias al señor alcalde El señor Fernando Purón Johnson Por todo el apoyo Para la Escuelita Instruccional De Béisbol Infantil En nuestra frontera Diablitos Rojos Del México Piedras Negras Quien el día de ayer Bueno, recibió El galandón Como la máxima escuela deportiva En nuestra ciudad Esto es un gusto Y un placer enorme Recibir A un flamante campeón Y por supuesto A un excelente entrenador Y no solamente Lo digo Por su trayectoria deportiva Sino como también Como persona Como gran ser humano Que lo es El profesor Luis Manuel Carreras García Recibimos en los estudios A César Levy César Premio Municipal del Deporte Y Deportista Fuerte De la Frontera Fuerte de México Y profe Luis Manuel Carreras García Muchas felicidades Profe Honor a quien honor merece Y bueno pues Nada más y nada menos Tenemos al mejor deportista De nuestra frontera César Pues este reconocimiento Honor a quien honor merece ¿Cómo te sientes? Bien, bien Por recibir el premio Exacto ¿Qué fue lo que lograste Dentro del periodo Que comprendió la premiación? Lo que ha sido 2015-2016 Sabemos de que bueno Has tenido extraordinarias Actuaciones a nivel nacional Fui campeón estatal Ajá Campeón regional Segundo lugar Olimpiada nacional Y campeón en el torneo Internacional del Pavo En Aguascalientes Sí Es un torneo Muy especial ese profe Porque se conoce Que el torneo del Pavo Es el preámbulo A la Olimpiada Nacional Es como que dijo aquel Un cáliz Porque ahí te vas midiendo fuerza Porque es el torneo Que separa A la Olimpiada Infantil y Juvenil Ese torneo Usted lo ha tomado como fogueo Y vaya que se ha dado resultado Es como una competencia preparatoria Exacto Para la Olimpiada Y como ha visto el desempeño De César Levy Muy bien Muy bien A pesar de que él competió En esa Olimpiada Enfermo Porque él Tenía Fíjate y fluida Ándale Él iba por las 3 de oro Pero como estuvo Una semana sin entrenar Entonces Ganó las 3 de plata Ah Se quedó A un pasito Pero después En el torneo Internacional del Pavo Le ganó al campeón Nacional de la Olimpiada Ahí se sacó la espina César En qué categoría Está participando César Levy Para que toda la comunidad Piedra Negra Que nos está observando En ese momento Bueno pues Tenga conocimiento En qué categoría Cuántos kilogramos Es lo que está levantando En este momento César Levy Pues levantando 120 y 145 kilos En arranque En arranque 120 Y 145 en embrión En embrión Y la verdad Bueno pues El día de ayer César ¿Cómo te sentiste En la premiación? Fuiste el que El que abrió la premiación Luego El premio municipal Del deporte En primer término Como debe de ser Y bueno pues El día de ayer Mucha gente ¿Cómo viste la ceremonia de premisión? Pues muy bien Muchos deportistas Me alegro mucho Que el deporte haya crecido Mucho en piedras negras Es importante Que también se te reconozca Nuestra máxima autoridad Como lo es el alcalde Iniciado Fernando Porón Bueno pues Dentro de su mensaje Dio a conocer De que el apoyo al deporte Es importante Pero también los resultados Vienen Ahí estamos viendo Las imágenes Donde precisamente César Levy Recibe su premio En donde bueno pues Toda la familia De toda la comunidad deportiva Te ovacionaron Y bueno esto es un motivante No César Para seguir adelante Sí ¿Qué sigue para César Levy? El nacional La olimpiada nacional De este año El torneo del pavo Fue un panamericano ¿Dónde se está preparando El mejor Alterofilia De nuestra frontera? ¿Dónde se prepara El mejor pesista En nuestra frontera? En el gimnasio Del centro acuático En el gimnasio Del centro acuático Un gimnasio Que es totalmente nuevo Profe Ese gimnasio Nos lo asignó El alcalde Fernando Porón Ajá Nos asignó ese espacio Para que pudiéramos Procurar nuestro rendimiento Ahí estamos viendo Las imágenes La ceremonia de premiación Que se llevó a cabo Dentro del centro acuático De nuestra ciudad En donde bueno Fueron 100 reconocimientos De los que se llevaron a cabo Los que se entregaron Pero es importante recalcar El esfuerzo que han hecho Cada uno de los deportistas No solamente César Levy Sino en todos los deportistas En todas las disciplinas Pero también el apoyo De la familia ¿No? Profe Usted como entrenador Hay que sacrificar a la familia Porque tiene que tener tiempo Con su atleta Y pues aquí están los resultados ¿No? Premio Municipal del Deporte Y medallista nacional Si en la familia No hay nada Es el motor principal Fundamental ¿A quién le atribuyes Estos triunfos César? A mis entrenadores A mi familia principalmente Siempre me ha apoyado Nunca me ha dicho Que no hay entrenamiento ¿Sí? Sí Y pues Todos los que me han apoyado A través de ¿Cómo compaginar César El trabajo Tu estudio Tus ratos libres Sacrificas tiempos libres Con tus amigos Con tus amistades Con la novia Es decir Te metes a una disciplina deportiva Y es 100% sacrificio ¿Es difícil compaginar todo esto? No Es de poner tus horarios Establecerlos bien Es correcto Es dedicarle el tiempo necesario A cada cosa No excederte con una Ni excederte con otra Ajá Tener tiempo para ti mismo también Es muy importante Para relajarte de todo El estrés que hay en el deporte Tanto en la escuela Tanto como en la familia Siempre es importante Tener un espacio para sí mismo Definitivamente Profe ¿Cómo es César Levy? El es muy entusiasta Llega siempre Llega antes del entrenamiento Ajá Para calentar bien Entonces Este Siempre está Atento a las indicaciones Que se le dan Profe Hemos seguido su trayectoria Dentro del levantamiento de Pesas Y bueno Desde que usted llegó a nuestra ciudad Obviamente Ha traído medallistas A nivel nacional ¿Cómo ve actualmente Este deporte En nuestra ciudad? Se necesita Seguir haciendo la convocatoria Para que lleguen Más deportistas nuevos ¿Cuántos deportistas Tenemos hasta el momento En este gimnasio? Sí, en este momento Tenemos 40 alumnos 40 40 pesistas Que están Entrando en las interacciones En el centro acuático Y posteriormente Que nos van a Asignar otro espacio Más grande Es correcto Para que haya Una mayor cantidad De atletas Y obviamente No crece En la infraestructura deportiva Tarimas Barras Discos César ¿Podrías mostrarnos El reconocimiento Que el día de ayer Para que nuestro compañero Lalo Nos haga el favor De ponerlo a cuadro Un bonito reconocimiento Pesado Porque el día de ayer Tuvimos la oportunidad De cargarlo Pero bueno Pues este es un aliciente ¿No César? Para que continúes Tu carrera deportiva Este reconocimiento Aquí lo estamos viendo Obviamente Le doy lectura Premio Municipal Del Deporte César Levy Gurrola Aguilera Deportista del año En levantamiento De pesas Obviamente Este es el máximo Galardón Que otorga el municipio De acuerdo A los resultados A nivel nacional Si bien es cierto Bueno Pues también se toman Muy en cuenta Lo que es Resultados municipales Regionales Preestatales Estatales Prenacionales Pero pues el marco De la Olimpiada Infantil Y Juvenil A nivel nacional Lo es prácticamente todo Profe Luis Algo que desea agregar Así que Agradecemos tanto A los padres de familia Como también Al presidente Municipal Fernando Purón Por el apoyo Que le está dando Al deporte Es correcto En este municipio César Algo que desea agregar Un mensaje Un agradecimiento Pues mis entrenadores Muchas gracias Por entrenarme cada día Y aguantarme cada día Y Pues nada Que sé que el alcalde Está Al pendiente De todos los deportistas Es correcto Y quería pedirle Un apoyo a nosotros Que tenemos muy buen equipo Y tenemos muy buenas instalaciones Pero si hacemos muchos Exacto Y ya no No nos abastecemos con las barras Con las tarimas Exacto Le quería pedir un apoyo solamente Pues ahí está Ahí está la solicitud Que hace el deportista fuerte De nuestra ciudad En donde bueno Pues muy seguramente Estamos 100% seguros Que nuestro alcalde Va a hacer Una petición positiva Para brindar Este merecido material Que dicho sea Paso será bien aprovechado Agradezco la visita De profesor Luis Carreras Al premio municipal De deportes César Levy Por estar con nosotros En los estudios De Red 12 Los hechos a detalle Nos vamos a ir rápidamente A una pausa comercial 7 con 48 No me le cambie Usted está en Red 12 Los hechos a detalle Muy buenos días Universidad Politécnica de Piedras Negras Universidad Politécnica de Piedras Negras Tiene para ti Tres carreras profesionales Ingeniería en tecnología ambiental Ingeniería en robótica Y licenciatura en comercio internacional Y aduanas ¿Qué esperas? El próximo examen de admisión Es este primero de abril Solicita más información Al 867-188-6807 ¡Inscríbete ya! Universidad Politécnica de Piedras Negras Tu futuro hoy Nos encontramos en Casco Gasolineras Donde se genera confianza Y bueno Piedras Negras Venga con nosotros Hoy se lleva a cabo La calibración de las bombas De las máquinas Y se lleve realmente La gasolina por la cual Está pagando Vamos a ver ¿Qué están haciendo los muchachos? Ven todos los que inventamos La calidad y servicio ¡Gasco! Claudio ¿Qué es lo que estás haciendo En este momento Aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas ¿Qué nos trae de beneficio A los clientes? El recibir los litros completos Usted debe tener confianza Porque Casco Gasolineras se la da Realmente son cinco Las estaciones en Piedras Negras Y estamos viendo El trabajo de ellos Adelante De todos los que inventamos La calidad y servicio ¡Gasco! Quiero hacerte la invitación Que vengas a nuestra agencia Y conozcas el nuevo Nissan Kids Una unidad hecha para la familia Estamos ofreciendo Sin tenencias Placas gratis Un año de servicio Y también un bono De cinco mil pesos En la prueba de manera Queremos que nos visites Que conozcas Y que no tengas el miedo De poder estrenar Una unidad nueva Los esperamos Somos una empresa Comprometida con el medio ambiente Ofrecemos servicios De recolección comercial E industrial Contamos con el mejor equipo Y personal Siempre a tiempo Por un futuro más limpio Trabajamos por ti Llámanos 782-3933 O 878-143-8073 Frontera limpia Piedras negras Esta sección es un patrocinio De Evolution Show Band Lo que tengo que hacer Por levantarte el rating Ay muchachos Échale ganas 7'51 De nueva cuenta Vámonos con la información deportiva Porque el día de ayer La selección mexicana De béisbol Bueno pues lamentablemente Inicia con el pie izquierdo Su debut En el clásico mundial De béisbol Por allá En Guadalajara Jalisco Oye Inició calientito El partido Teto Con un cuadrangular De Esteban Quiroz El primer bateador Y para afuera Pero la pelota Voló Y voló Y voló Vámonos con un cuadrangular Gracias por ver el video. 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 ¿Va a ganar? Vamos a ver el video. ¿Qué? Es la imagen que te tengo, oye, oye, ¿qué? 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 La gente no le causa gracia. Ay, usted nos está acompañando. Vámonos, ¿Qué? 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 8.5 de la mañana, la temperatura se mantiene en los 20 centígrados, una mañana agradable, todavía prevalece este cielo nublado, y hay que agradecer que ya es viernes, gracias a Dios. Un saludo muy especial, también a aquellos que nos sintonizan por Recuerdo 96.7, a nuestros amigos, muchas gracias por sus mensajes. En este momento la temperatura para el sur de Texas en los 18 centígrados, tanto del río Ubalde como San Antonio se mantienen en ese valor, y precisamente la región carbonífera y parte de los cinco manantiales mantiene un valor muy similar en los 18 centígrados. Esta tarde ya de viernes se mantendrá la temperatura entre los 26 y los 27 centígrados, continúa este cielo gris, se repite nuevamente esta historia de probabilidades de lluvia un 30% para el sur de Texas, y para la región carbonífera y los cinco manantiales en esta tarde de viernes alcanzará un valor máximo entre los 25 y los 27 centígrados. También hay probabilidades de lluvia para nuestra ciudad de Piedras Negras, precisamente el termómetro el día de hoy alcanzará un valor máximo en los 27 centígrados, hay 50% de probabilidades de lluvia durante este día, así que mucha, mucha atención y tome sus debidas precauciones. En algunos lugares sabemos que se generan estos sectores de encharcamientos, entonces pues hay que modificar nuestras rutas. El viento en los 11.1 kilómetros del este, y para esta noche de viernes planes con los amigos, el fin de semana inicia por la noche, la temperatura también desciende a los 18 centígrados, una excelente temperatura, pero lamentablemente continúa este porcentaje alto de lluvias en el 50%, un ambiente ligeramente fresco para esta noche, para este sábado pleno fin de semana continúan estas precipitaciones, alcanzando un valor máximo en los 26 centígrados por la tarde, también el 30% de probabilidades de lluvia, como ya se lo comentaba, durante algún momento estará un cielo parcialmente soleado, pero continúan estos cielos grises. El viento en los 11.1 kilómetros del sureste, y la noche del sábado se espera una temperatura mínima en los 16 centígrados, las lluvias continúan alcanzando un valor máximo en la noche, en un 50%, aumentan y se mantienen. El domingo esperamos un cielo nublado, y antes de pasar al domingo, les recuerdo que el horario de verano ha llegado a la zona fronteriza, el sábado por la noche hay que adelantar nuestro reloj una hora, no lo olvide. El domingo, bueno, pues como le comentaba, un cielo nublado, la temperatura templada en los 20 centígrados, por la noche desciende a los 11 grados, y dando inicio a la próxima semana laboral, semana del mes de marzo, bueno, pues esperamos una temperatura en los 25 centígrados, también un cielo parcialmente soleado, y por la noche desciende a los 12 grados. Martes y miércoles esperan temperaturas templadas, agradables en los 26 centígrados, por la noche se espera, ya saben, noches frescas continúan estas noches frescas, y el miércoles precisamente de la próxima semana, esperamos precipitaciones, un 20% de probabilidades de lluvia, se mantiene para el día miércoles, por la noche únicamente lluvias aisladas, se mantiene también un cielo nublado. El jueves y viernes nuevamente días calurosos, en nuestra región se espera una temperatura máxima, entre los 29 y los 30 centígrados por la tarde, la condición de cielo será mayormente soleado, y por la noche desciende entre los 14 y los 17 centígrados, muchas actividades para este fin de semana, vaya haciendo sus planes, y también siga en sintonía de Superchannel 12, con Red 12, los hechos a detalle. Mi nombre es Leslie de la Garza, y nosotros somos Autoridad en el Tiempo. Muy buenos días. Centros Cambiarios La Villita presenta El tipo de cambio. El tipo de cambio en esta franja fronteriza, a la compra en 18 pesos y a la venta en 18.50, así que ya lo sabe, si usted tiene la necesidad de ir a los Estados Unidos, el dólar a la compra en 18 pesos y a la venta en 18.50. Esto fue El tipo de cambio, cortesía de Centros Cambiarios La Villita, con 10 sucursales en Piedras Negras. 8 de la mañana, ya con 9 minutos, la temperatura en Piedras Negras marca los 20 grados en tiros. Estas semanas hemos recibido a los alcaldes de esta región norte del estado de Coahuila. Ya ha estado con nosotros el alcalde Fernando Purón, el alcalde Antonio Castillón, la alcaldesa de Nava, Ana Gabriela Fernández. Y hoy contamos con la grata presencia del alcalde de Allende, Luis Reinaldo Tapia, a quien me congratulo en recibir. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días. Buenos días a tu amable auditorio. Qué amable que nos recibe, alcalde, en el municipio y que se traslada con nosotros para platicar precisamente del municipio de Allende, en donde hay importantes rubros que destacar. En los municipios, la seguridad, el empleo, obviamente la educación, ejerrectores de toda administración municipal. ¿Cómo andamos en Allende, Coahuila, en el tema, alcalde, de la seguridad? Bien, muy bien. En seguridad hemos avanzado notablemente respecto a lo que fue desde 2014 a los tres años que llevamos dos meses. Seguimos manteniendo el índice de cero homicidios dolosos, que yo creo que es muy relevante, a lo que se vivió anteriormente en el 2010, 2011, 2012. En delitos del orden de fuero común, a la baja, como siempre. Yo creo que Allende es un ejemplo de seguridad en el Estado, que se pueden hacer las cosas bien, que con determinación, con el apoyo del Estado, del licenciado Rubén Moririo Valdés, con el apoyo de Peña Nieto, de las fuerzas federales. La coordinación que existe entre las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno es esencial para que una ciudad lleve la seguridad, que es lo principal en una ciudad. Sin duda alguna, el tema de la seguridad, cero homicidios dolosos llevan ustedes, ¿no? Es relevante por lo que vivimos. Sí, sí, es correcto. Ahora, es el tema de la seguridad, alcalde. Y en el tema de la transparencia, ¿cómo andamos? También muy bien, estamos entre los tres primeros lugares en transparencia, según como lo marca el ICAI. Bueno, acabamos de recibir los 38 municipios, por parte del INCO, la determinación de que se hacen las cosas bien en el Estado, y en especial Coahuila, es el Estado que tiene más transparencia en todo el país. Viene un año ya de cierre para las administraciones municipales, vivimos un proceso electoral. ¿Cuál es la agenda de trabajo para el alcalde de Allende a unos cuantos meses ya de que concluya su gestión? Saturadas. Fíjate que las agendas, cuando termina la administración, muchos piensan que es de, bueno, ya de tomar un poco de alivio para las cosas, ¿no? Es echarle toda la carne al asador, es cuando más debe trabajar uno para hacer un cierre perfecto. Y bueno, pues, en Allende, en infraestructura, en todos los rubros, siempre hay que estar al pendiente. ¿En el tema del agua, alcalde? Bien, fíjate que en el agua potable somos el municipio que tiene más transparencia en el agua potable. Creamos un sistema nuevo, implementamos un proyecto nuevo, tenemos un edificio nuevo. Hemos cambiado casi el 60% de toda la tubería de una ciudad, de una ciudad de 33 mil habitantes, se le ha invertido drásticamente en el agua. No era posible que se llamara cinco manantiales la región y que los municipios no tuvieran agua. Yo creo que es una idiosincrasia. Era cuestión de invertirle, de crear un concepto a la gente que tiene que pagar su servicio. Fíjate, cuando era la administración, en el sistema municipal de agua, mil quinientas gentes pagaban el servicio. Hoy pagan seis mil ochocientos y vamos por esos ocho mil usuarios, que es el total de la red. ¿Estaban conectados ilegalmente o cuál era la situación ahí? Pues no lo pagaban porque no les dabas un agua de calidad y de cantidad. Si tú no otorgas un buen servicio, no tienes cara de exigirle a la gente que te pague su recibo. Hoy estamos entre los dos primeros en el Estado, según lo marca CEAS, como el mejor servicio que se da en el Estado de agua potable. Los cinco manantiales tienen infinidad de agua. Fíjate, nada más en nuestra ciudad tenemos dieciocho ojos de agua y de un solo ojo de agua salen mil quinientos litros por segundo. O sea, le puedes dar a piedras negras fácil agua para siempre. Ahora, en el tema de espacios públicos, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. En espacios hemos creado infinidad de infraestructura para poder sofradar esos espacios y bueno, yo creo que hemos estado a la par en ese trabajo. En ese trabajo importante, el agua, la seguridad, el empleo. ¿Ha generado empleo la administración municipal? Hemos generado cuatro mil empleos a la fecha ahorita. La instalación de una empresa magna con alrededor de tres mil empleos, más los que se han generado de la inversión de pequeños, como de tiendas de autoservicio. Hoy estamos por generar otra nueva empresa con alrededor de quinientos empleos. Yo creo que fue esencial la seguridad. Si tú tienes seguridad en una ciudad, vienen las inversiones. Y eso fue lo que nosotros nos propusimos el primer año. Se han abierto alrededor de ochenta, noventa tiendas que le llaman otros pequeños contribuyentes, como le llamamos. Pero sí se ha generado una gran cantidad de empleo. Y ahorita el que no quiere trabajar, pues porque no quiere. Así de fácil. Así es. El municipio de Allende, Coahuila, ¿qué ofrece para la gente que quiere instalarse, para los nuevos empresarios, para los emprendedores? ¿Qué me hace a mí irme con Allende y no irme a otros municipios de Coahuila? La simplificación de los trámites que se llevan a cabo. Obtorgamos, exentamos las licencias de uso de suelo, de funcionamiento. Hay apertura para que vaya el inversionista. Yo creo que todos los gobiernos deben de ser abiertos para que vengan las inversiones. Ofrecemos seguridad, que es lo principal. Y bueno, yo creo que esos trámites que se hacen un poco burocráticos cierran el desarrollo o la apertura de ciertas inversiones. En Allende no es el caso. No es el caso. Son las ocho y quince en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir platicando con el alcalde de Allende, Coahuila. ¿Usted tiene algún comentario al respecto en Allende? Tenemos una línea para usted. 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensaje. Línea directa al estudio, al foro. 78-22-815. Pausa comercial. No se vaya. Nosotros volvemos. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Esócalo Nocturno. Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Chat. Piedras Negras. Estamos en camino. Cuernos Chuecos regresan. Plaza de Toros Monumental Arispe. Sábado 1 de abril, 8 de la noche. Venta de boletos en Botas González, Deldi Valencia y Botas Galindo. Venimos a sacudir tus emociones con el deporte más extremo sobre la tierra. En Merco, vive la cuaresma con frescura y preciazos. Papa blanca a 8.90 al kilo. Pierna con muslo de pollo a 18.50 al kilo. Y frijol pinto campestre de 906 gramos a 17.90. Vigénse del 10 al 13 de marzo. Solo vente en un rodeo. Merco es más barato. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. WANE Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión 18 de febrero y 25 de marzo. ¡WANE! ¡Sí me gusta! 8 de la mañana con 17 minutos tenemos en el estudio al alcalde de Allende, Coahuila Ruiz, Reinaldo Tapia. Alcalde, el tema de la plaza principal. ¿Qué ocurre en la plaza principal? ¿Qué pasa ahí en Allende con esta plaza? Fue remodelada en la plaza en un 100%. Se quitaron las edificaciones que existían ahí. No es posible que en una plaza existan edificios de gran magnitud. Una plaza para que la gente vaya a caminar, vaya a disfrutar, vaya a pasar un momento agradable con sus niños, con sus familiares. Y bueno, pues hoy hicimos una plaza completamente nueva. Se tiene la remodelación nomás del kiosco, hay la construcción de un puente, incluso hay un lago adentro de la misma plaza. Totalmente tiene un 80% de lo que es áreas verdes. Yo creo que va a ser una plaza muy bonita, muy maguardista. Esa plaza es una plaza que relativamente tiene un costo alrededor de entre 10 y 12 millones de pesos. Nos quedamos creo que en 11. Pero es una plaza que se está haciendo con recursos propios al 100%. Yo creo que va a ser una de las mejores plazas que hay en el Estado. ¿Quedará al instante de concursos? Tenemos programada para el día 10 de mayo. Si se nos alarga, yo creo que unos 15 días más, nada más. Pero yo creo que tenemos buen tiempo para acabarla para el 10 de mayo. Queremos estrenarla. Y yo creo que va a ser una de las obras de infraestructura más relevantes en mi administración. Esa es, sin duda alguna, una plaza que llama mucho la atención y que la gente ya la quiere lista. La gente está impaciente por tener una plaza. Va a ser una plaza vanguardista. Yo creo que ahí antes se merecía una plaza de esa magnitud. Muy bien, alcalde. En el tema del deporte, Liga del Norte. Ustedes tienen una participación muy importante. Sí, tenemos el equipo de Nogaleros que ya había incursionado en la Liga del Norte hace un año anterior. Dos años anteriores. Y bueno, pues hoy le entramos a la Liga del Norte. Es una liga profesional, que cuesta esa liga porque trae jugadores profesionales. En este caso vamos a meter mucha gente de lo que es de los cinco manantiales. Especial de un equipo de ahí de Allende. Yo creo que los muchachos están ávidos de querer sobresalir. Allende siempre ha sido un semillero de beisbolistas que están en el Salón de la Fama. Y es el único municipio que tiene dos jugadores en el Salón de la Fama. Que es don Marcelo Juárez y don Andrés Mora. Y yo creo que Río Bravo y Allende se caracterizan por este deporte. Y bueno, nosotros vamos a entrarle al beisbol de la Liga del Norte. Qué bueno. Alcalde, me dio mucho gusto recibirle. Ya sabe que es su casa. Seremos muy pendientes de las actividades que realiza usted en ese municipio. Muchas gracias por tu invitación. Gracias al alcalde Luis Reynaldo Tapia. Ocho de la mañana con 20 minutos. La temperatura en Piedras Negras en los 20 grados centígrados. Vamos, dice, un saludo para el mejor alcalde de Allende, Reynaldo Tapia, de parte de Claudia Soto. Dice, gracias Claudia por tu mensaje. Otro de los mensajes. Dice, hola, buenos días Héctor Sergio. Por la calle Ciprés en la Colonia Deportiva, 409, una fuga de agua potable. Ya le avisamos a Chava, ya va Chava para allá. No se preocupe. Dice, hola, buenos días. Dile a Ernesto que su América no sirve. Y por eso le van a correr a su técnico. Y vamos a ver si se va primero, si es el de Cruz Azul o el de la América, dice este mensaje. Otro, buenos días. Miren, la primaria Francisco Cárdenas pasó algo similar a lo del niño de tercer grado. Un alumno le pegó a su maestra y hasta la mordió. La directora justifica que la maestra era recién egresada y no supo cómo reaccionar. Pues, yo creo que no es tan como para experimentar con nuestros muchachos. Lo que sucedió en Allende es aberrante y no se puede permitir y obviamente no se puede terminar con usted disculpe. Como padre de familias, reprobable esta decisión. En un usted disculpe no queda la situación. 821, enlace con Ricardo Bueno Gaitán. Adelante, Ricardo, te escucho. Buenos días. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo ya en esta mañana de viernes. Y bueno, pues nos encontramos aquí a las afueras de lo que venía siendo el centro Sin Mujer. Y te digo, venía siendo porque ahorita actualmente se encuentra así como lo ves, cerrado, con candados y sus instalaciones. Y nos encontramos aquí porque hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer. Y pues siempre hablar de las mujeres aquí, pues el centro Sin Mujer era uno de los referentes en todo Piedras Negras, donde se le daba la atención a todas las mujeres que necesitaban principalmente de apoyo psicológico, de apoyo legal. Pero bueno, pues tratamos de ver qué fue lo que pasó, porque nos dicen que desde inicios de año se encuentran cerradas estas oficinas. Y pues logramos investigar que realmente efectivamente se encuentran así. Cerró este centro sus instalaciones. No nos supieron decir por qué, pero pues nos señalan que se cuenta con un programa en el centro de salud, allá en el Hospital Chavarría, de atención a la violencia. Así que a todas aquellas mujeres que vienen aquí a pedir el apoyo, principalmente psicológico, y que encuentran cerrado, pues para darles a conocer que la atención se les está dando, pero ya por parte de la Secretaría de Salud, allá en lo que es el Hospital Salvador Chavarría, donde se cuenta con este programa de apoyo a la violencia. Es lo que logramos captar y pues lamentable que ahora también el centro de mujer ya no esté operando aquí en nuestra ciudad. Así como están esas instalaciones abandonadas, así se abandonaron a muchas mujeres que enviaron al Salvador Chavarría para nada, porque no las atienden, ¿eh? Muchas mujeres que necesitaban precisamente de esa atención jurídica, psicológica, emocional, nadie las atiende. Las mandan al Chavarría que ahí es el Hospital del Terror, ahora aunque le pegue y aunque le cale a muchas autoridades de la medicina, así es, tristemente, pero así es. Ricardo, te agradezco el enlace. Muy buenos días. Muy buenos días, Héctor. Buenos días, Ricardo. Bueno, desde lo que era el Centro Sin Mujer. Nada más el recuerdo queda, como dice la canción. Hablando de medicina, 8.23 en la mañana, hoy recibimos a la doctora María Serra Domínguez. Doctora, qué gusto recibirle. Es un gusto estar aquí contigo. Hombre, qué bárbaro. Doctora, en el tema de la medicina, la prevención es importante. Muy importante. Y ahora que es el Mes de la Mujer y acaba de pasar el Día de la Mujer, ¿verdad? Muchachas, por favor, cuídense, quiéranse. Acuérdense que ustedes son el centro de todo un universo. De ustedes depende muchas personas, su familia, a veces también sus papás, sus hermanos, ¿verdad? Nosotros somos la armonía en la casa, el motor de la casa. Leí en un libro, somos las manos que detenemos el cielo. Sí, Emma Godoy dice, las manos que mecen la cuna son las manos que mueven el mundo. Entonces, ustedes son bien importantes. Y acuérdense que si están sanas, eso va a influir en todos los aspectos. Va a influir en el aspecto de con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con el trabajo, en la sociedad, etcétera, etcétera. Y si estamos enfermas, pues van a sufrir nuestros seres queridos, ¿verdad? También, y también nos afecta en el trabajo. Es muy triste ver gente que está batallando con enfermedades muy difíciles solo por no prevenir. Es responsabilidad, fíjense, es responsabilidad de cada una cuidarnos y mantener nuestra salud. Acuérdense que muchas veces solo con comportamientos y hábitos saludables se previenen muchas, muchas enfermedades. Yo les voy a hablar ahorita un poquito de todo lo que podemos hacer para prevenir. Todo esto, miren, por ejemplo, la nutrición. Tener una dieta, una nutrición equilibrada, sana, con más alimentos saludables, más alimentos que no sean enlatados, más naturales, con más frutas, más verduras, menos grasa, menos azúcares. Acuérdense del consumo excesivo de sal, que también es malo. Nada más lo que trae la comida, no utilicen el salero. Qué bueno que lo quitaron de los restaurantes. Acudirte al seguro o a su clínica que tenga, ¿verdad? O si no, pues vayan con el dentista para que les hagan limpieza, les apliquen floruro. Esto es cada seis meses. Sus vacunas, muchachas. Acuérdense que si no tienen la rubiola, la vacuna de la rubiola de cuando estaban chiquitas, es muy importante, ya que en un embarazo, si tienes a, si llegas a tener rubiola, es peligroso para el bebé, puede tener malformaciones. Sus vacunas del tétanos, que también van a ser en cada embarazo la vacuna del tétanos. El ácido fólico, si usted está pensando en tener un bebé y no tiene un método anticonceptivo. O si está embarazada durante los primeros cuatro meses para prevenir enfermedades del bebé, como anencefalia que nazca sin cerebrito, con meringoceles, hernias de la médula espinal, labioleporino, paladar hendido. En el seguro social tenemos también los grupos de autoayuda, para cuando tienen sobrepeso, obesidad, hipertensión. Tomarse la glucosa, la detección, el destróstic, a partir de los 45 años de edad, para detectar diabetes mellitus. O si usted tiene sobrepeso, obesidad, o sus papás, sus mamás, sus hermanos, tienen diabetes, tiene que ser a partir de los 20 años de edad. Tomar la presión arterial, a partir de los 30 años de edad, o si usted tiene también sobrepeso, o es diabético, a partir de los 20 años de edad, se tiene que empezar a tomar su presión arterial. El chequeo del colesterol, también, a partir de los 20 años de edad, si usted tiene sobrepeso, o familiares que hayan tenido infartos, embolias, y si no, a partir de los 45 años de edad. Las detecciones de, como siempre les digo, del cáncer cervicuterino, a partir de los 25 años, o si ya empezó relaciones desde antes, pues antes se debe de hacer el papá Nicolau. La detección del cáncer de mama, a partir de los 40 años de edad, sobre todo, si tiene antecedentes en su familia con cáncer de mama. Y si no, como quiera, tiene que hacerse sus detecciones. La orientación y la obtención de métodos anticonceptivos. Si usted no desea un embarazo por lo pronto, y es activa sexualmente, puede acudir a la planificación familiar. Ahí con nosotros, en las mañanas, y las atendemos y las orientamos de algún método anticonceptivo. El tema es la prevención. La prevención. No la reacción. O sea, muchas veces somos reactivos, ¿sá? Voy al dentista porque ya me duele la muela, voy al doctor porque ya me duele aquí, me siento mal, me empiezo a marear. Cuando nosotros tenemos que ir a prevenir. Así es. Oiga, doctora, le mandan un saludo desde Allende, que la están viendo. Un besote y un abrazo, gracias. En Allende, Coahuila. Ahora, el tema de las mastografías. ¿Va a haber una jornada, no? Está la unidad móvil mañana, está ahí en el Seguro Social, pero parece que ya los lugares están ocupados. Como quiera pueden ir a preguntar. Ahora, esto es constante, este programa. Pueden acudir el día que ustedes quieran, durante la mañana, durante la tarde también, y se les pone una cita para lo más pronto posible y se les practica su mastografía. No sé si todavía hay lugares para mañana. Ha habido mucha respuesta, muchachas. Las felicito. Qué bueno que están haciendo conciencia de sus detecciones de cáncer cervicuterino y de cáncer de mama. Acuden las que no se lo hayan practicado, por favor. No lo dejen en saco roto. Que no porque esté nublado, porque esté lloviendo, porque voy a planchar, etcétera. No, 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 no. Dejen todo. Primero ustedes, quédense mucho, 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 y acudan a sus detecciones. Tan, tan. Muy bien, doctora, excelente. Les quiero también decir, si están embarazadas, luego, luego acudan también. Muchas veces van ya cuando se van a aliviar y no tienen un control prenatal. Eviten complicaciones, ¿verdad? Cuando acaban de tener su bebé también acudan. Eviten alcoholismo, drogadicción, fumar, todo lo que sea más sano para ustedes. Entonces, quédense, cuídense y eso les va a influir en todos los aspectos. Doctora, tengo un mioma, pero últimamente no me he cuidado, dice. No se ha cuidado en qué aspecto. En tener protección para un bebé o no sé cuál es la pregunta, ¿verdad? Pero si usted tiene un mioma, los miomas son tumores benignos del endometrio, la parte de adentro del útero. Esto es lo que causan, es más sangrado. Entonces, si usted tiene ese problema, tiene que acudir con el médico para que se vea si se le puede dar tratamiento, ¿verdad? O sea, le manda con el ginecólogo. Hay tratamientos también para eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, hay que acudir, prevenir, prevenims y obviamente enseñar a nuestros hijos esa cultura de la prevención. Ah, sí, porque con el ejemplo educamos. Se predica con el ejemplo. Dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Claro que sí. Doctora, ¿a usted le gusta Lupita D'Alessio? Me encanta Lupita D'Alessio. ¿Sí? Sí. Bueno. Soy fan de Lupita D'Alessio. En un día como hoy, pero de 1954, nació Lupita D'Alessio. Fíjate. ¿Me puede decir usted una canción de Lupita D'Alessio? Mentiras. Ahí está. Sí, me gané un termo. Si usted sí quiere ganar un termo, canción de Lupita D'Alessio. Pero la tiene que cantar. No. Mándela por WhatsApp al 878-1-22-22-22. Queda nueve cilindros como el que tiene la doctora. Enséñalo, doctora, presúmalo. Aquí está. Ándele. Nueve de esos, canción de Guadalupe D'Alessio. La Lupe dormida, la Leona dormida, la Lupe no, la Leona dormida, Lupita D'Alessio. No, como ahorita me crucifica. Bueno, pues ahí está. Hacemos una pausa. Doctora, muchas gracias. Fue un gusto haber estado con ustedes. Saludos a todos los de la clínica 7-9. Y a las mujeres maravillosas y hermosas, un abrazote. Así será. Nosotros también nos sumamos al abrazo a todas las mujeres. Sí, así es. Claro que sí. 831, pausa comercial, no se vaya. Regreso con una de las secciones consentidas del estudio de todo el edificio de Super Channel y con Chava. Y con Chava. No es cierto. Se resuelve también con Chava y con nuestra sección de los herederos. Qué rico se comen los herederos. ¿Usted ha ido a los herederos? Y que sí he ido. No la sacan de ahí. Pausa comercial. Riquísimo, riquísimo. Riquísimo. Volvemos, no se vaya. Los herederos restaurant. Ahora cuenta con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde. Ven a deleitar un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona. ¿Dónde más? En los herederos restaurant. Te esperamos. 78-619-14. Jacobo Rodríguez Motors, Ford Piedras Negras, se invita a nuestra gran feria del crédito. Aprovecha la promoción en el Figo este mes con un superbono de 21 mil pesos. Es momento de estrenar un automóvil del año. Es el momento de pertenecer a la familia Ford. Ford, visítanos y pide tu prueba de manejo gratis y sin compromiso. En López Mateos y San Luis, teléfono 78-20222. Atrévete a ser diferente y estrena un Ford. Por cambios que no obedecen a nuestra empresa, ahora Super Channel lo podrá sintonizar en el canal 11 de Cablecom. Si usted quiere disfrutar de todos nuestros programas, recuerde reprogramar ahora su televisor. Y nos puede ver por el canal 11 de Cablecom. Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son cinco las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Buenos días, mi estimado Barbosa Ruiz. Nuevamente, saludos con mucho gusto. Y mira nada más, esa es la calle que nos mencionaban a través del centro de mensajes. Esta es la calle Ciprés en el fraccionamiento deportivo. Como podemos apreciar, la calle completamente mojada. El motivo, le vamos a pedir a Luis Alberto Hernández que se acerque a la toma principal. Adelante, Luis Alberto, acércate donde se encuentra el problema que origina precisamente toda la calle encharcada, toda la calle llena de agua. Y esto es desde la madrugada de hoy. Así es, desde la madrugada de hoy quienes son propietarios de este domicilio llegan de la chamba y se encuentran con esta sorpresa. El tiradero de agua potable, mi estimado. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? David Esteban Cruz. David Esteban Cruz. Don David, ¿llegó de la chamba y se encontró con este panorama? Sí, así es. Llegué al trabajo y miré todo el agua tirado, regado en el agua. Y traté de arreglar ahí, pero no, no es nada que pueda yo hacer. ¿Dónde trabaja usted, mi estimado? Yo trabajo por aeropuerto para ir a una fábrica. ¿Y usted trató de meterle mano ahí para ver si más o menos le acomodaba? Sí, para darle el agua, pero no, no, no está tirando más. ¿Y ahorita que se despertó y dijo, pues de una vez le habló a Sima? Sí, le hablamos y me dijeron que duraría entre dos días para venir a arreglarme las dos días. Y dije, no, pues necesitamos el agua. Por eso es que llegaron ustedes y ya le dije que le calaran. ¿Ahorita no tiene agua ahí en la casa? No, no tenemos agua, lamentablemente no tenemos agua. ¿Usted vive con su señor ahí? Sí, con mi familia. ¿Con su familia? Sí, es muy necesario el servicio, ¿no? Sí, es muy importante el agua. ¿Usted paga a tiempo su recibo? Sí, ya están todos pagados. No le debemos nada a Sima ni a nada. Bueno, pues ahí está la denuncia de la persona, mi estimado Luis Alberto. Por favor, acá con el muchacho que estamos entrevistando para que sobre todo nos siga platicando este tema y que hace algunos minutos, Barbosa Ruiz, nos comunicamos con el ingeniero Arturo Augusto Garza Jiménez, quien es el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, para hacerles saber de este problema que están enfrentando aquí en el sancionamiento deportivo y nos notificaron específicamente que a la brevedad iban a mandar una cuadrilla. O que sí, dijeron que iban a mandar a alguien, pero no han llegado, no sé si apenas viene o qué va a pasar. Muchas gracias, mi amigo. Gracias a usted, oiga. Pues ahí está la denuncia y esa es la toma principal. Bueno, se rompió, hubo ruptura de línea de toma principal, Héctor Sergio, y pues ahí vemos tanta agua que se está despreciando acá en el sancionamiento deportivo. Qué lamentable, Salvador, que en muchas de las colonias de Piedras Negras no hay agua o no hay presión o batallan para tener el agua en casa y acá se presenta una situación así y vemos cómo se está desperdiciando el agua. Y es agua potable, Chava. Sí, es agua. O sea, no es agua negra. Dijeras, bueno, es agua negra, bueno, pues a ver. No, 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 es agua potable. Es agua potable. Sí. Aquí lo estamos presenciando, es agua potable. Inclusive, como dice Simas, el agua potable se puede consumir. Aquí, mira. Oye, ¿y no le puedes poner un...? Es agua potable. Oye, Chava. Aquí nos echamos un trago, ¿eh?, para demostrarle a la gente que es agua limpia. Chava, ¿no le puedes poner un corcho o algo ahí, hombre? No, no, lo que pasa es que esta toma, o sea, como con la misma presión del agua, prácticamente te lo levanta. Sí. Te lo levanta con la presión del agua y por eso... Inclusive, nos comentaba el propietario del domicilio. Yo traté de arreglarle, pero no pude, no pude porque la presión del agua es mucha y pues ahí está el problema que nos mencionaba. Cálgame. Estamos tirando mucha agua. Qué rica me sabe el agua en esta mañana, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Y si te pusiste a ver el juego anoche de México contra Italia, me imagino que te vas a ver mejor, mi hermano. Como Ramírez. Muy bien, Chava. Ya lo está viendo el ingeniero Arturo García. Seguramente va a poner cartas en el asunto. Gracias, Chava. Perfecto, mi estimado, como dato extra, Barbosa Ruiz, comentabas algo sobre la leona dormida. A ver. Hoy te comento también que un día como hoy, pero de 1940, ahí el dato se lo pasamos a la chica de los espectáculos. Sí. Nació Chuck Norris. Chuck Norris. ¿Quién se acuerda de este actor internacional, Chuck Norris, las películas? Bueno, hoy, pero de 1940, nació Chuck Norris. Fíjate, en un día como hoy, nació Lupe D'Alessio. Fíjate nada más. Chuck Norris. Rod Stewart, mi hermano. Rod Stewart. Don't you think I'm sexy. Canciones que puedes escuchar en Back FM o bien canciones que puedes escuchar en Recuerdo, ¿no? A ti, a ver, canciones de Lupita D'Alessio. Hice una dinámica acá en el estudio a las 10 primeras personas que nos enviaran la canción favorita de Lupita D'Alessio. ¿A ti cuál te gusta? Mira, no me acuerdo cómo se llama, pero la que dice, hoy voy a cambiar. Ah, bueno. Híjole, no. Mudanza se llama esa canción. Todas me las sé. Vas a hacer tus maletas. Ándale, pues, gran chava. Ándale, andamos a la orden, atendiendo quejas y denuncias, ¿eh? No nos pagamos por nada. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua, pero esto no nos detiene. Andamos chambeando. Es correcto. Gracias, Salvador. Buenos días. Buenos días. 20 minutos y serán de la mañana. La de mudanza, suerte, la que le gustó a Chava. Bueno, cada quien. Dice, bueno, ahí felicidades por el noticiero. Gracias. Dice, hola, ¿puedes? Bueno, nos mandaron bastantes canciones de Lupita D'Alessio. Saludos, me gusta mucho tu noticiero. Gracias, qué amable. Dice otro mensaje. Ah, bueno, otra canción de Lupita D'Alessio. Muchas canciones. Gracias, lindo día. Gracias, gracias. Canción de Lupita D'Alessio. Dice, hola, buenos días. Ah, bueno, el tema de las mastografías. Ya lo tocamos con la doctora Teté. Dice que también, bueno, atiendan a las mujeres. Saludos. Allende, Coahuila, saludos. Otro de los mensajes dice, por favor, díganle a los organizadores de la lucha libre en el Beto Estrada que prohíban fumar. Es correcto. Independientemente que sea un evento en donde vas a desestresarte, pues no vayas y fumes, hombre. Aparte, es un lugar cerrado, el Beto Estrada. Muchos niños, gran cantidad de gente que va a ver a la lucha libre. Obviamente no se vale fumar, hombre. Vamos a respetar a los demás. No se vale fumar. Si usted es papá que le gusta fumar, ahí no. Sálgase de la función. Allá afuerita, acabes el cigarro y luego regrésese. 841, vámonos con el previo de Abrazando la Vida. Ya está puestísimo nuestro profesor Pedro Vargas con todo lo que vamos a ver en un par de minutos más. Adelante, profe, buenos días. Muy buenos días. Pues una de las cosas fantásticas y maravillosas es poder disfrutar el día de hoy. Recuerde que este día ya no se vuelve a repetir jamás. Yo no sé qué tenga que hacer, si tenga que agradecer, felicitar, motivar, abrazar, besar, estar feliz con la gente con la que está conviviendo. Recuerde que una de las cosas fantásticas de la vida es que nos da la oportunidad de comernos a besos a los niños, a los nietos, a los hijos. Y algo aprendí anoche, muy importante. Hasta Dios se convirtió en pan para poderlo comer. Así que disfrute y agradezca la vida. Hasta la próxima. Gracias. Buenos días, Héctor Sergio. A ver, déjame si lo puedo abrir. Dice, por la calle Ciprés, en la deportiva, sigue viendo. Ya fuimos, ya fuimos, acabamos de ir ahí a la colonia. Dice, buenos días. Mira, en la primaria Francisco Cárdenas pasó algo similar. Un niño de tercer grado, un alumno, le pegó a su maestra y hasta la mordió. La directora justificó que la maestra era recién egresada y no supo reaccionar. Lo único que hicieron fue ponerlo en una bitácora porque no les permiten hacer más. El problema es que, como los demás compañeros veían que no pasaba nada, trataron también de morder a la maestra. Es que hay que poner un ejemplo. Pero hay que poner un ejemplo consciente, coherente. El ejemplo no puede basarse en violencia. No es correcto que la maestra de Nava amarre a la niña, le tape la boca, le ate las manos, porque la niña es muy inquieta. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En dónde están los papás de esta niña para exigirle justicia a las autoridades de educación pública? El, usted disculpe, no aplica. El, se le hizo fácil, como dijo el secretario de gobierno, tampoco aplica con la autoridad en el tema de seguridad. Hay que ir más allá. La forma es fondo, sin duda alguna. Nuestros hijos no son animales, no son perros, para que los amarren porque son muy inquietos. La verdad, si no estás capacitada, si no se te da el don de educar, no te pares en un salón de clases, porque estás tratando con el futuro de México. 844, pausa, nosotros volvemos. El municipio de Piedras Negras te invita a pagar el predial durante marzo. Obtén un 5% de descuento al acudir a las cajas de presidencia municipal. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución, apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782-3933 O 878-143-8073 Frontera Limpia, Piedras Negras En el Instituto Esperanza Sebastián Lerdo de Tejada, registrados ante la SEP, le ofrecemos un servicio educativo de calidad para sus hijos, con un personal altamente competitivo, con más de 25 años de experiencia, desde preescolar hasta bachillerato general, brindando una educación y formación en valores cristianos. También ofrecemos el mejor sistema bilingüe, diseñado para aprender el inglés como primer idioma. Somos tu mejor opción. Tenemos inscripciones abiertas. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. 8.46 de la mañana. Muy buenos días. Es viernes y hay que traer la actitud de viernes. Pues claro que si la temperatura se mantiene en los 20 centígrados, precisamente una temperatura muy agradable también para el sur de Texas. Del río en los 18 centígrados. Créame que todo el sur de Texas se mantiene en este valor, un valor fresco, un cielo nublado también. Para la región carbonífera y parte de los cinco manantiales, la temperatura actual en los 18 centígrados. Esta tarde ya de viernes vamos a alcanzar un valor máximo con nuestros amigos del sur de Texas. Bueno, pues del río en los 27, Ubalde en los 26, Crystal Cine en los 27 también. Y San Antonio mantiene esta temperatura máxima en los 26 centígrados. Continúan este cielo gris, este ambiente ligeramente fresco debido a las precipitaciones que se esperan para el sur de Texas desde un 30 hasta un 35% de probabilidades de lluvia. Mismo porcentaje también se espera para la región carbonífera y parte de los cinco manantiales. La temperatura máxima para Nava y Nueva Rosita entre los 25 y los 27 centígrados. Este viernes tiene planes. Bueno, pues déjeme le informo que la temperatura alcanzará un valor máximo en los 27 centígrados. El viento del este alrededor de 11.1 kilómetros por hora. También hay un 50% de probabilidades de lluvia que prevalecen para esta noche. Mismo porcentaje, esta noche de viernes, 50% de probabilidades de lluvia. La temperatura mínima descenderá a los 18 centígrados. Y continuando con el fin de semana, pleno sábado, bueno, pues la temperatura templada en los 26 centígrados. También se mantiene estas lluvias, estas tormentas eléctricas en un 30%. El viento en los 11.1 kilómetros del sureste y hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le agradezco que nos haya acompañado en esta emisión de Red 12, los hechos a detalle. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Muy buenos días. Esta sección es un patrocinio de Los Herederos Restaurant Bar and Grill. Son 12 minutos para las 9 de la mañana. Mire mi cara de tristeza. Mire cómo estoy triste hoy. Los dos estamos llorando. Tristes porque nos tenemos que sacrificar con este suculento banquete. Buenos días, Vivian, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor Sergio. Muy bien y muy emocionada porque ya es viernes y Los Herederos Restaurant nos acompañan hoy. No, es correcto. Y nos acompañan de una manera excelente con unos olores exquisitos. Huele delicioso y bueno, si así huele y así sabe esta comida, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos yendo a Los Herederos Restaurant? Hay muchos cumpleaños en el mes de marzo. Así es. Y entonces hay que ir a celebrar. Está la cuaresma en marzo. Así es. Todo marzo, cuaresma, en Los Herederos. Muchos motivos para visitar Los Herederos y recuerda, tienen unos excelentes precios y además el trato que te dan, uf. No, sí, sí, sí. Bueno, me habla. Te sientes como en casa. En estos momentos le agradecemos mucho a Yajaira que nos esté sirviendo este rico café que huele delicioso. Había hace muchos años, Vivian, hace muchos años. Estaba yo en la primaria, yo creo que tú todavía no nacías. Había una tortillería. Es lo más seguro. Sí, es lo más seguro. Había una tortillería que se llamaba Tortillería Mi Casa y entonces hacían unos anuncios de las tortillas y decía el locutor, en ese entonces decía, unas tortillitas deliciosas y luego le decía, riquísimas y lo ponían en radio cuando iba saliendo de la escuela la una. Entonces ya sabrás tú con todo este hambre, pues así, oye, con Los Herederos, delicioso. Riquísimo. Oye, Héctor Sergio, hay mucha información de los espectáculos y en lo que tú inicias con tu trabajo, tu desayuno, provecho. Yo te voy a platicar de qué se trata. Y es que mira, no sé si te ha pasado escuchar que muchos artistas o muchas personas se hacen pasar por algún famoso para poder obtener provecho de algo. Bueno, esto sucedió en Australia con una persona, un australiano profesor de... ¡Suscríbete al canal! 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 Cancelaron la visa de tres comediantes mexicanos. ¡No me digas! Así es, en el aeropuerto de Houston, Texas, se trata de Carlos Bonavides, se trata también de Maribel Fernández, La Pelangocha, y de Jared, La Wonders Lover. Ahí lo estamos viendo. A ellos les habían realizado una invitación para asistir a un cumpleaños en un restaurante de Houston y cuando ellos llegan, bueno, las autoridades ya se habían percatado de una promoción que había surgido de este evento, pero en el promocional se mencionaba que iban a cobrar la entrada. Entonces, obviamente las autoridades pensaron que no iban de turistas y que iban a trabajar. Les quitaron su visa por cinco años. Ándale. ¿Cómo ves? No pasa nada, es Wichu Domínguez, digo, puede comprar un país entero el señor. Bueno, fuera que sus influencias. La pelangocha, uy, bueno. El profe, ¿te acuerdas de la pelangocha en Mi Secretaria? Mi secretaria, no, bueno. Y la Wonder, bueno, pues ella, muy bien, muy bien. Ella andaba en el espectáculo, pero también comediante mexicana. Y bueno, dice Carlos Bonavides que va a regresar a tratar de arreglar esta situación porque él, aparte, da conferencias a jóvenes y demás en Estados Unidos y obviamente es parte de su trabajo. Pero bueno, ojalá que sí puedan arreglar esta situación y que puedan volver a trabajar en los Estados Unidos, a visitarlos. La verdad que no creo que les afecte mucho en el tema eso, obviamente, pues el tema de la visa, en el tema familiar, en el tema privado, pues sí les afecta. Así es. Y bueno, pasando a noticias un poquito más agradables, resulta, no sé si sabes, Héctor Sergio, que en muchos países ahorita hay sobrepoblación, hay muchísima gente. Algunos ejemplos, por ejemplo, Pakistán, China, Japón, que tienen demasiados habitantes. Entonces, bueno, lo que está sucediendo hoy en día en Islanda es que el país está ofreciendo a extranjeros que si se casan con algún ciudadano de Islanda, les van a pagar, les van a pagar nada más y nada menos que 1,800 euros por mes. Esto equivale a 37 mil pesos, Héctor Sergio. A ver si entendí bien, yo me voy a Islandia y voy y me caso en Islandia y por casarme con, ah, tengo que ser de Islandia, entonces, bueno. No, puede ser extranjero, la invitación es para cualquier extranjero, así es. Oye, no, pues ya estaríamos, ¿qué estamos haciendo aquí, productor? Inmediato, digo, yo no puedo porque yo estoy casado. Oye, Héctor Sergio. No, porque me está viendo mi esponja, ahorita va a ser. Y no será que las mujeres de ellas son muy difíciles, por eso no se han podido casar. No, no, pero es que mira, porque todas feas ahí, todas, mira nada más, hombre, no, nada como las mexicanas, ¿verdad? Sí, este. El objetivo, Héctor Sergio, del gobierno de Islandia es que quieren aumentar la tasa de natalidad porque hay muy pocos jóvenes en este país. La mayoría de las personas, hombres, son mayores de 40 años, entonces, hay muchas mujeres muy bellas esperando por un hombre extranjero para casarse. Habrá que sacrificar al Pato, al Chino, a Lalo, a Hugo, a Mar, no, Mar está casado, a Jaciel, tampoco se puede, se baja el señor, no contiene, pero bueno, habla, o bien, oye, ¿y a las mujeres también? En Islandio, pues mira, nada más comenta de las chicas, este, yo espero que sí, yo me voy con ellos. No, qué va, bueno, ni modo, no nos tocaba, pero lo que sí nos toca es los herederos del restaurante, a quienes les agradecemos este gentil patrocinio, sabe delicioso. Delicioso. ¿Cuál es tu platillo favorito de los herederos, Vivian? Los chilaquiles. Sí, ya vi que me quitó. Los chilaquiles, nada más que hoy los quise compartir contigo. Gracias. Y estoy probando otro platillo, a ver qué tal, y yo les platico. Está súper delicioso esto, delicioso, le mando un gran abrazo, un cordial saludo a mis amigos de los herederos, que todos los días se pulen por hacer las cosas bien y por hacernos sentir como en casa. Nos tratan genial, las puertas abiertas, comida deliciosa, precios accesibles, mira nada más esto, mira nada más esto, mi querido, mira esto, mira esto, qué rico está. El señor Infante ya está aquí pegadito conmigo. Sí, está haciendo fila. Qué riquísimo. Vaya a los herederos, 878-786-1914, Restaurant Bar & Grill. Así es, y bueno, te traigo otro tema muy interesante. A ver. Héctor Sergio, hay un video oficial que se acaba de lanzar hace unos días de la nueva película que está por estrenarse en unos días más. El día 20 de marzo se estrena la película La Bella y la Bestia. No me digas. Así es, este video oficial está protagonizado por Ariana Grande y por John Legend. Estos cantantes que ahora interpretan el tema de la película más esperada de Disney. Para este 20 de marzo ya se lanza La Bella y la Bestia. Recordemos, Héctor Sergio, que este tema hace 25 años, en 1991, Celine Dion y Peebo Bryson, ellos fueron los cantantes oficiales de cuando esta película se lanzó, se estrenó, así es. Entonces, ahora pues Ariana y John tuvieron, tenían una tarea muy grande de poder superar esto, igualarlo, superarlo y al parecer lo han hecho muy bien. A mí en lo personal no me gustó mucho el video. Ya lo vi, no me gustó mucho. Este, como que Ariana tiene todavía más potencial en su voz, pero no lo explotó. No lo, o sea, se quedó abajo. Se quedó abajo. Se quedó abajo, sí. Le faltó el power. Bueno, pues ahí está. Pero hoy... 8.58, nos vamos precisamente con este video, ¿no? Vamos, vamos a verlo. Vamos a ir con este video, nos vamos. Gracias por su atención a Red 2 de los Hechos a Detalle en su edición 270. Les espero el próximo lunes. Muchas gracias, Vivi. Gracias, Héctor Sergio. Un gusto. Vamos a darle esta tarea que nos han endosado. Nos vamos a sacrificar. Ni modo, gracias a los herederos por su gentil patrocinio y nosotros volvemos. Lo dejamos con este video precisamente de la bella y la bestia. The beauty and the beast. ¿A verdad? La bella y la bestia. 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 Los Herederos Restaurant Bar and Grill Restaurant Bar and Grill